Hola amigos, amigas y gente que le gustan los tutoriales, estamos en otro video más para el canal Stabies de Minecraft Y hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa casa, iba a decir pendejo Esta hermosa fuente rana que está muy chula, muy preciosa Y bueno, vamos a ver que tal nos va No puedes, es como de decorativo, si haces una mansión, pues que bonito sería tener una casa rana Una casa rana, pendejo Una fuente rana, así que Vamos a darle con el tutorial Los materiales que se van a ocupar para este video es Lana verde Polvo de concreto verde lima O concreto verde lima también Polvo de concreto blanco Polvo de concreto negro No es lana, pero puedes ocupar lana Es, ¿cómo se llama? Ay, se me da su nombre Polvo de concreto rosa Pues eso, eso se va a ocupar porque se llama más bonito Pero si va a estar en supervivencia lo con lana Agua y bueno, lo que estás viendo aquí que serían flores y todo eso Pero tú ocuparías en todo caso polvo de huesos y hasta ahí Así que pues vamos a empezar Al igual este puede ser lana, esto puede ser lana Porque si no va a pegar con la otra Vamos a poner 1, 2, 3 Ok, hasta 3 Después 1, 2 Bajamos 1, 2, 3 Este lo vamos a encerrar Lo hice de 4 hace ratito Pero no me gustó porque se ve muy cabezoncito Ok Ok Después de hacer esto Después de hacer el 3x3 Va a subir 1, 2, 3 Ay, 3 Cambia celeste y pones concreto verde lima Todo esto Pero bajas, ok Aquí puedes poner tierra Para lo que sea más Que te haga más sencillo Porque pues al final Como se cae Ahora lo subes Y así te tienes que quedar exactamente Bueno aquí también le pones Da igual Subes 1 Aquí está la primera fila Pues subes otra fila Ay, me equivoqué Perdón Mira arañita ¿No serías tan amable de irte a la verga? Gracias Voy a sacar la cabeza Y no, no me mal entiendo Pero aquí Justa en este bloque Pones 1, 2, 3 Y vas a eliminar estos Vas a quitar estos Ok Así te tiene que quedar Y ahora vas a poner lana Ese es 1, 2 Ay, lana pendejo 1, 2 Vamos a quitar estos bloqueos Y hasta el tercero Subes 1, 2 Borras, ok Igual aquí vas a hacer lo mismo Vas a poner 1, 2, 3 O quitas estos Y pones 1, 2 Así te tiene que quedar Exactamente así Que salga a la cabeza Ay, no, no No estoy alburiendo Ahora lo que sigue Vas a poner Uno acá Uno rosita acá Y otro rosita acá Y ahora vas a subir 1, 2 Uh, ok, ok No La cagué amigos Era Agarre cuarzo Bueno Fallas técnicas Ok Ok Era concreto blanco Yo me equivoqué Lo siento No soy perfecto Y ahora Igual vas a hacer lo mismo Pero aquí vas a poner Concreto verde En toda esta parte Otra vez la cabina Oh mira Que chistoso Y después pones Negro Aquí uno Y aquí lo otro Vas a hacer lo mismo Que hiciste allá Poner uno Ahí Uno Dos Tres Así te tiene que quedar Y ahora Lo que vas a hacer Es igual Rellenar esta parte Porque se ve muy Feito Y ya Y aquí Aquí vas a poner El agua Obviamente ¿Verdad? Pero lo cubres Y aquí vas a bajar Uno Dos bloquesitos Y ahora Te va a salir así 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 Te tiene que salir ¿Verdad? Y por último Vamos con las patitas Ahora sí Vas a poner Uno A Ovejita Le iba a decir Ovejita Hasta para allá Luego pones otro Después otra vez Hasta el tercer escalón Bueno Sería su patita Pero Como que Tiene que sobresalir ¿No? Pues si tú quieres Lo vas a poner Un poquito más adelante No creo que haya Tanto problema Pues se vería Así Uno Dos Tres Uno Dos Y tercero Así se vería Y si quieres La tercera Bueno Nos vamos a ir Por la tercera A ver qué tal Se ve Yo digo que se va a ver Más bonito Yo supongo Vamos a ponerlo acá Uno Dos Tres Ok Bueno Así se va a ver Sus patitas Van a sobresalir Sus patitas Y realmente La fuente Esta ya está terminada Lo de atrás Mira Te soy sincero Yo lo hice Al chingadazo A como saliera Así que Pues vamos a hacerlo Lo mismo Vas a poner Uno Dos Tres Y hasta el cuarto Vas a poner Uno Dos Al igual Vas a poner Sus patitas Para que no se vea Tan vacío Y pues nada más Vean la parte De frente ¿Verdad? Ah Ovejita Por favor Me estorbas Ponemos Uno Dos Y el tercero Y aquí Lo vamos A rellenar Ponemos esto Esto Y esto Aquí también Lo vamos a rellenar Esto 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 Y esto Y aquí Vamos a rellenarlo También Obviamente Y para que se vea Bonito Por así decirlo Vamos a bajar Un escaloncito Ahí la cagué ahí Pero pues No creo que nadie Lo note Y ahora Vamos a cerrarlo Ahí Pero ¿Por qué Vamos a dejar A ver Vamos a cerrar Así Así Y dejamos Un espacio ¿Para qué? Pues para su colita Porque es una rana Bueno no Las ranas Tienen cola Supongo que no Pero nosotros Como somos Re imaginarios Vamos a ponerle su colita Así Y ya Y así Te quedaría Tu fuente De rana Espero te guste mucho Este video Si fue así Regalame un gran like Suscríbete para más Compártelo con mis amigos Aquí hay más tutoriales Sobre La casa gato Que estás viendo por allá La casa nepe Que está por ahí Un fallo Que hice Pues Pues No hacer una casa Bonita Pero que no sea Y demás tutoriales Vas a encontrar aquí Pues minecraft Amigos Ha regresado Y Regresó con un bonito tutorial Así La decoras Y todo eso Pero pues que hueva No decorar Y Nos estaremos viendo Hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!